En el arco, Carlos Fernando Navarro Montoya. Número 2, Juan Simón. 3, Carlos Daniel Moya. 4, Diego Luis Soñora. Número 5, Blas Armando Junta. 6, Rabina. 7, Alfredo Oscar Graciani. 8, Pico. 9, Gaullo. 10, Carlos Daniel Tapia. Número 11, para Gerardo Manuel Reynoso. Dirige técnicamente al Club Atlético Boca Juniors, el señor Oscar Washington Tavares. Sin cambios, para el equipo que ganó el primer encuentro, Newgles Old Boys de Rosario tiene a estos titulares. Número 1, Scoponi. 2, Pochettino. 3, Miguel Fuliana. 4, Berizzo. 5, Juan Manuel Llob. 6, Fabián Garfagnoli. 7, Julio Alberto Zamora. 8, Martino. 9, Cozzoni. 10, Saldaña. 11, Cristian Domisi. Su técnico, el señor Marcelo Bielsa. El internacional Francisco Lamolina ya va a dar la orden para que jueguen Boca y Newgles. Tapia, Pico. A puertas cerradas la entrenaron ahora. Por eso sorprende Graciani. 20 segundos. 20 segundos. 10 segundos. Cinco segundos Señoras y señores Este es la rata Rodríguez, atención, Graciani que llega Reynoso también, así le quedó, para el gol, Reynoso, gol ¡Gol! ¡Gol de Boca! Gerardo Manuel, Reynoso Boca, uno, Newells, cero Y cuando no había tanta gente en ataque sale el pelotazo para Rodríguez Observen ustedes, le pega casi forzado con zurda Diop que no alcanza a dominar, Reynoso que se acomoda Ahora se pone de derecho y se la pone abajo Sin darle reacción o posibilidad de reacción a Scoponi Para que con el brazo derecho pudiera desviar la pelota Una jugada de Rodríguez, insistimos, escapando por la izquierda Una pelota que Leop rechaza, rechaza mal Aprovecha Reynoso cambiando el balón de pierna Pasándolo de la izquierda a la derecha Y con la derecha pegándole abajo Cuando el arquero quería moverse Y poniéndole uno a uno que tanto había buscado insistentemente Boca Saldania, Roldán Juliana, Berizzo Señoras y señores A la batalla por el título de campeón Le faltan todavía los tiros penales La primera ejecución Alfredo Graciani Para Boca Juniors Las últimas indicaciones De la Molina para Scoponi En el borde del área está Graciani En su despedida de Boca Allí va Graciani Scoponi En la ejecución para Neubels En su primer penal Un zurdo Eduardo Berizzo En el arco Navarro Montoya Allí va Berizzo Berizzo Gol De Neubels Boca cero Neubels Uno Uno El turno es para Boca La ejecución De Claudio Rodríguez Ya llegará Su derechazo Rodríguez De Scoponi Para Neubels Solboy De Rosario En la ejecución Juan Manuel Liop En el arco Carlos Fernando Navarro Montoya Este es el libero Liop Liop Gol De Neubels Boca cero Neubels Dos El turno ahora Para Blas Armando Junta En el arco El por ahora héroe De este campeonato Scoponi Junta Gol De Boca Boca uno Neubels Neubels Está rezando el mono Fuera del área Arranca Zamora Zamora Gol De Neubels Neubels Tres Boca Uno Acomoda Walter Reinaldo Pico Si no convierte Si ataja Scoponi Neubels Solboy Será el campeón Argentino Pico Neubels Campeón 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 La batalla Por el título La ganó El equipo De Marcelo Villelsa El héroe De la jornada Norberto Hugo Escoponi El salaries Suena Ready Sal ее Mayor Patrón Campeón Vin Envis Gれeas Apagena D mundo Desen péroe